Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y si Peter G ha sacado un nuevo tema, me lo estuvieron pidiendo demasiado los feroz, así que nada, ya mismo comenzamos con este video pero antes no olvides seguirme en mis redes sociales y ahora sí, comencemos ya está, ya empezamos con un tema super sad a ver, estos temas de amor y desamor de Peter G sinceramente son brutales, desde ya les digo que es un video increíble, porque sí chicos, el tema que saca Peter G es brutal busco sonrisas pero solamente las encontraba en vos ¿Cómo se puede perder algo que tantísimo has querido? ¿En qué momento decidí empezar a darme por perdido? si la mejor versión de mí fue la que se vio desde tus ojos la que se oyó de tus oídos yo nunca quise verlo, conmigo no estuviste a salvo ¿Por qué ibas a querer quedarte? ¿Dónde te hicieron tanto daño? Peter G me hace acordar tanto a una persona, es como si este tema me lo vi me lo estuviera cantando de esa persona es que cuando ves que alguien no te valora, no te quiere, te lastima es mejor salir de ahí, antes de que sea demasiado tarde se lo digo por experiencia, antes de que le rompan el corazón en mil pedazos es que estoy ahorrando un golpe de cabeza chicos un golpe de corazón, un golpe contra la pared, posta no, me hace acordar de esa persona y sí un poco se me mueve la estantería como diría Mar Lali de Casi Ángeles yo fui tu lobo, te dejé pasar pa' lastimarte sé que no bastan los tequeros para que puedas perdonarme yo fui tu lobo yo fui tu lobo estaba tan cuerdo y me enamoré de ti como un loco no estabas de acuerdo era normal estando tan roto y acá en esta parte se la canto yo a él ok, me encanta porque es un video y se lo ve a él aunque sea de espaldas tú siempre piensas lo que dices yo nunca digo lo que pienso quiero pedirte perdón pero no quiero que vuelvas conmigo yo nunca fui leñador yo fui tu lobo feroz y nunca quise verlo conmigo no estuviste a salvo porque ibas a querer quedarte donde te hicieron tanto daño yo fui tu lobo te dejé pasar pa' lastimarte sé que no bastan los tequeros para que puedas perdonarme yo fui tu lobo yo fui tu lobo yo fui tu lobo yo fui tu lobo bueno, ahora soy mi lobo Peter arre muy bueno como siempre se los dije un videazo increíble realmente una letra espectacular hace 5 años que lo escucho a Peter G y realmente cada tema te hace identificar tema que saca tema que es increíble no sé, realmente te super llegan sus temas cada vez que lo escucho un tema te enamora más y más que el otro obviamente que mi tema favorito siempre va a ser ni mil palabras no tengo más nada que decir chicos simplemente eso o no o se queden en el lugar donde les están haciendo daño o les hicieron daño y ustedes continúan ahí no no, Peter G gracias por traernos un tema así no esperamos nuevamente que saquen más y más temas porque nos desesperamos cada vez que tarda y nada nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye y y y y y y y Gracias.